Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar el acuario de Fran. Fran es un compañero, miembro también de nuestro grupo de WhatsApp de Acuario GFA, que nos ha grabado su fish room. Es muy hablador, ya lo veréis en el vídeo, que no para. No, pero tiene unos acuarios muy chulos, unos peces muy chulos y nada, espero que os guste y nada, hasta adelante vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. Bueno, espero que os haya gustado los acuarios de Fran y ya sabéis si queréis que salgan puestos acuarios, solo tenéis que decirlo. Mediante la caja de comentarios, Facebook, Instagram, ya sabéis, bueno, pues me voy a despedir de todos vosotros. Gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Deja tu vídeo. Deja tu like si te ha gustado, comenta y hasta el siguiente vídeo, suscríbete, suscríbete. Chau.